Bueno, aquí estamos en el sitio de Namneth. Este es el nivel 10, y tenemos una historia. I have reached my hometown, and the acrid extent of death follows me like plagues of Egypt. I found myself from the wild hangers, demon castors, and splattered the blood of the Namneth preys across the walls of the holy temples. The town of power I found back in a castor back a giant portal, but where does it lead to? Oh, entonces como que salimos de la zona como que parecían las plagues de Egipto. Pasamos por jungla, castillos demoniacos, hemos salpicado la sangre, unos cuantos preys, unos cuantos templos, tomamos el libro del poder. Y ese libro del poder nos acaba un portal gigante, y lo hemos tomado finalmente, donde nos llevará esto. Y aquí estamos en el mapa número 10. Sitios de Namneth. Recontinuemos en un ratito. Bueno, hola a todos. Seguimos aquí. Sitios de Namneth, me están disparando. Esta gente no sabe lo que es dar un respiro. Bueno, parece que estamos en un nivel amplio. Una ciudad gigante, si esto. Vamos a tener que explorar mucho. Uh, CHP. Vamos a tener que explorar. Vamos a tener que explorar. Uf, a ver, chivas. Vamos a tener que poder al lado, por lo visto. Lo tiene más tiempo. Deplo a eso. Para aquí no puedo avanzar. Caigo aquí. Mucho terreno que cubría. Sack. ¿Qué fue eso? no trae o sea una visión genial de lo que puede que pero primero que todo tengo las balas para limpiar todo afuera ay no pero en duda que no quería entrar a hacer cosas bien ok perfecto bueno vamos a empezar acá uff e Hay demasiados enemigos en posiciones muy molestas para mi gusto y de acá no se puede mover más. Estaba una trampa. Primero quiero liberarme de ciertos individuos. A la baltron. A la baltron. Tengo una parte de todo. Otra esa parte. Hay un revenant pensé en el botón, y ver... Ah, el chingun, el chingun... No me... Uy, natural... No me... Uff, no me había visto eso... No, literalmente no hay lugar seguro acá... Listo... Acidio... 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 No sé qué hay con eso, pero... Acidio... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay nachos, ¿no he vuelto por ahí? ¿Lo vi mal? Sí, hay nachos, ¿no he? ¿Qué HP? Ah... Voy a empezar a aliviar lo que tengo a mano Empecé a utilizar las archivas Sabía que esto no podía ser bueno Eso quiere decir que cada uno de esas cosas está trampeado Esto me hace acordar un nivel de... De Doom clásico Inventamos así Para acá arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y casi no voy y el hp brilla por su ausencia o finalmente la hora dios bueno estamos hablando me encantaría en que ganan ustedes pero son muy no pido gente molestándome de la regla que hay acá adentro ah sí que te rígues tengo que ir a poner ese subido a ver ese ese tap no te morir van a matar todas las un poco de movición, nunca viene mal la pregunta es cómo va a pasar esa llave esta es mi ala acá adentro no hay nada así que pero ahora estamos sin posia así que vamos a empezar a hacer limpieza esos caminan que están allá son realmente terroríficos uff por esta razón es terrorífico que chinguna me está pegando hay un chinguna ahí afuera la pregunta es dónde va a encargarme de ese individuo list 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 nivel de muestra lo peligroso que son los espacios abiertos vamos a usar correctamente wow me asusté vamos a ver que lo único que hay acá es bienvenido a ser no me trabe o para el chico que hace algo que no tengo que hacer acuérdense que no hay que hacer eso, es un gran bug ese, la verdad, tendrían que arreglarlo después queda más revenant, como si hicieran falta este nivel, uff, salieron más allá de la copula que vean ahora vamos a buscarlos no creo que ahora vienen paseando por acá abajo parece como que no había muchos en la misma cantidad es lo único que hay acá Estaba seguro que arriba no hay ningún chingudo, ¿no? Ajá Uff Qué rotunda de la muerte Estoy tomando el plasma por las dudas No, 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 no No, 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 no Posición Hay alguien que me está snipeando de acá, puede ser Otra vez la FG está muy tentadora, pero Debe ser muy difícil de conseguir, supongo El agua Ahí está Y ¿Dónde? ¿Por qué puedo abrir la puerta? Ah, puedo abrir la puerta pero no puedo abrir la... ... ... ... ... Tengo un mal presentimiento Bueno, ahora tengo la madura No, 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 no Dios, ¿quién me pegó? No, me desnipearon Qué nivel más complicado Complicado Nos destacan por todos lados Voy a empezar con este archivo Me parece bastante inofensivo Vamos a mirar que hay acá abajo Ok, ahí está su teléfono Y qué más Pues hace la que no estuve Uff, haces un poco menos No, 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 no Dios Este nivel es muy amplio Ok No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ciudad tan grande, eh? Antes me voy a llamar a Ciudad Aronjadita O ese otro, me voy a matar a la muchacha No me interesa, a mí me pelearon traece Creo que había más de un triángulo Había otro Listo Es como que hay buenos aires que son más que nada para que vos tengas un equipo a copiar HP Igual agarrar ese secreto cambia mucho la... ...la supervivencia a este nivel ... Mex Cathalijos Seguen ¡Gracias! ¿ Researches ...cabezó Seguen ... Ah, ustedes, eh, luego me acaban expiando. Igual al final me matan a otros zombies, ¿no? Esos. Acá un debilitito, bueno. El escuadrón de los Helma y esto. ¡Dios! Demasiados misiles televisivos. ¡Dios! 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 ah dios yo que me pego una distancia eso estos torrenos son realmente molestos no creo porque la hay un buen ángulo que vos digas bueno ah misiles de pocaía bien una menos No quiero tener gente interrumpida, me quedo dos o tres. Listo. Bueno, puedo andar un poco más tranquilo. Vamos a limpiar acá. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Oh, sabía que eso no había una buena decisión que hacen ahí. Vamos a limpiar. que asomirte de la vida bien voy a sí pero ahorita sí montemos la llamada acá había un mini jefe también i i i i i i i ¡Más! ¡Más! ¡Más cuba ahí! ¡Vamos a ver este juego! ¡Vamos a ver un novaje! ¡No sé porque hay más cuba ahí acá afuera! ¡Más! ¡OK! Bueno, hemos limpiado casi toda la zona que me había en el medio, necesitamos por lo visto la llave amarilla, no, todas van a entrar ahí, esto por lo visto no se puede abrir, acá en el medio no hemos entrado, que aso. No, 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 no. Bueno, ahora si está limpia. Creo que fue cuando toqué ese switch que me morí. Vamos a ir por esa armadura de esa lección. No, 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 no. No, 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 no. No puedo... No puedo... Va, no lo venas. No pido sobrepolación de armas perdiadas. Bien. No puedo... 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 Ah... Está abajo... Y, finalmente, tenemos las tres llaves... Ahora sí puede aparecer algo catastrófico... Hay balas. Acá jodimos, sacan. No sé qué hacen ahí, pero no me agrada. No sé. ¡Gracias! ¿Qué gane con ese switch? Mmm... uff A ver, le tengo un mago, eso es lo que gane Unos magos No sé si es bueno pegarles con Roque, la verdad Lastima, tengo otro armamento Uno menos Ajá, acá estás Listo Vi a un tío de un... Hellmite, voy ¡Fero! Uff Qué feo cruce, eh Dice que no me agarró, ¿no? Uff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Mota clic en la corrupción Adiós ¡Dios! ¿Wadde estar? ¡Awww! Ese es el switch que acaba siendo todo el problema Todo atrás mío Vean los más de los gravedatos grandes ¡Muah! Me lo intento marezada voy a empezar por ahí, y después poder activar ese en esta ya pues acá, no, vamos a agarrar esto porque es muy molesto ¡Vamos! Ahí viene. Lo que entiendo es porque aparecen las chivas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, no. pero igual ah no pensé que está más preso de ti amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si grabar o no conseguir las 3 llaves. No sé si grabar. Vamos a matar esto. Ay dios. Estoy muerto. Decime como alguien se puede auto desnipear tanto. No sé si grabar. No sé si grabar. No sé si grabar. No sé si grabar. Ha! 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 Hancele a casa van a empezar a menos. Ve a ha haancele a titeki. Ve a haancele a besarte como este era. Ha! Hacaba la acá. No hay nadie es de... Listo, agarramos todas las manas, vamos a ver Teleport Ah, puede ser, no sé quién me pegó Bueno, esa llave sigue pegando Qué maldito 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 listos vamos a agarrar el partido de punto B vamos a limpiar a esos vamos a limpiar a esos vamos a limpiar a ese pero ¡No! ¡Yas! ¡No! ¡Dios! ¿Quién me pegó? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 contra esos malditos penes dentro Bueno Ah, lo que me está faltando Es agarrar las llaves ¿Qué te salió de bloqueado? Sí Bueno, tengo la sube La roja está acá No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está Hay otro Ravenann creo, vamos a ver si dos listo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, vamos a grabar El Switch Rufo estaba en el lado opuesto ¿no? Estamos por acá más o menos Vamos a conseguir este salón o el otro? No, esto no hay Vamos a grabar Vamos a grabar con cierta gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me falta agarrar la Shad a la Isha Ah, hay que ser el Switch Que salta estos famosos Ravenann ¿Hay algún otro Ravenann por ahí? No Claro, cuando yo estaba dando vueltas ni siquiera sabía dónde venía Así que me decía un pedazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si esta en la Isha Hola, ahí está. Creo que me venía a ver esa armadura de allá. Da el otro lado de ahí. Listo. Acá hay una batalla media intensa, digamos. No, no. Ya, tú estás acá, sí. Ahí va, la verdad, te voy a dar. No fue gran cosa Tengo las 3 llaves, así que va a ser Hay la pota que pegué ayer 3 colores Acá fui, ¿no? Sí Ajá Esta Ah, ya está el switch No creo que sea lo único que venga Puede aparecer un archivo O algo Uff, me la volteé bien allá No sé, me viene No sé Dos Hmm Vale Queda uno ¿Vale? 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 ¿ator o hay otro más tengo una FG pero un poco tarde, ¿no? o capaz servirá contra alguien ¿estás listo a morir? ¿estás listo a morir? no hay uff uff una mano menor de que me salen encima con su silencio i no 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 ¡Uff! ¡Bueno! ¡Ah! Mi primer salvado Más fuerte es lo que parece Hay como una especie de teléfono acá O algo me agarraron acá Ya está Ah, la cosa no te venía antes Ok Vamos a pelear ¿Estás listo para morir? 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 No Ah, me adelanté mucho. ¿Estás listo a morir? Se pega eso abierto. Seguro. Seguro. Ejadísimo. Ok. Bueno, es cierto por sitio de ganas. Uf, nivel extremadamente difícil. Parece que entramos a otro mundo en serio. ¿Qué puedo decir? Parece una mapa tipo ciudad. No hay muchas formas de hacer el nivel. Tiene mucha vaidad. No es un nivel totalmente lineal. Lo puedo hacer de multifer formas. Capaz en una estrategia de la cual es más fácil y otra más difícil. Hay bastantes recursos, medición, en general HP. No escaseo, pero el tema es que hay tanto peligro que parece que sí. Dice que en el final... Dios mío. Si no sé seguridad, no sé si lo hubiese matado tan fácil. Y la plana de los cyber, los archivos, todo es realmente bastante caótico, así que me gustó mucho el nivel igual. Así que bueno, les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bueno. Como si no?